Durante el mes de mayo la provincia registró 8 donantes de órganos y 5 de tejidos. A partir de las ablaciones realizadas, se pudieron acceder al trasplante de órganos 19 pacientes en lista de espera. Otros 10 recibieron implante de córneas. En el mes de la donación, el Cudayo cierra un muy buen mes, se realizaron 19 trasplantes a partir de 8 donantes de órganos, también hubo 5 donantes de tejidos, todos los pacientes por ahí en corazón parado, que no es lo mismo que la muerte encefálica, pueden donar las córneas y eso también es muy importante. Es el número más alto de lo que va del año y con la extensión de lo que es la provincia, teniendo en cuenta que por ejemplo el hospital de San José de Cañada de Gómez, que en 2004 no tenía un donante, tuvo un donante de órganos, así que estamos muy contentos. Qué importante este acto de solidaridad y amor supremo, como siempre decimos, de expresar la voluntad de la donación en vida y consciente. Bueno, sí, teniendo en cuenta esto, que ya que mayo fue el mes de la donación, el 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos, lanzamos una campaña hacia la sociedad que es Deja tu marca, porque así como los pacientes trasplantados, que son los que están del otro lado del proceso, llevan sus cicatrices, el donante en vida puede a través de la expresión dejar su huella en la sociedad. Y bueno, siempre recalcar que una persona mayor de 18 años puede expresar su voluntad hacia la donación, y esto lo puede hacer de múltiples formas, una forma muy práctica inclusive es a través de la aplicación Mi Argentina, donde si uno entra puede ahí expresar su voluntad hacia la donación de órganos. La ley nueva de donación, no hay necesidad de, digamos, todos somos donantes y no hay necesidad de expresar la voluntad, pero así de vez en cuando se encuentran donantes que han expresado su vida, su voluntad, y es algo muy saludable poder expresarlo. Bueno, ¿cómo puede ubicarlas la gente ustedes en las redes? Mire, en la página oficial del Cudayo, que uno encuentra en internet, va a encontrar mucha información, ahora van a encontrar este folleto interactivo para dejar mi huella, que viene inclusive con una versión para saludar que es muy práctico e interactivo, les recomiendo entrar a todos los ciudadanos santofesinos.